Está en línea Ismael Bermúdez, quien esta semana lo vamos a consultar bien seguido. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. En el arranque de esta edición señalábamos que es inminente el anuncio de un paquete de medidas por parte del Gobierno Nacional. Contanos, por favor. Sí, bueno, se está evaluando un conjunto de medidas que van en medidas de lo más diversas. Es por un lado ver si se puede mejorar el ingreso de un sector de la población. Entonces dentro de eso está la posibilidad de un aumento del monto de la asignación universal por hijo. Otra medida podría llegar a ser aumentar el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, de tal manera que un sector de los que pagan ganancias dejarían de pagar ganancias y como se trata de un impuesto de cálculo anual, a esa gente habría que devolverle lo que pagaron de ganancias durante el curso de este año hasta el momento que se apruebe el nuevo mínimo no imponible. Y aquellos que ganan mucho más van a seguir pagando ganancias, pero le van a descontar mucho menos. Se habla a partir de los 70.000 pesos, Ismael, que se aplicaría el impuesto. Depende, porque hay que ver si es soltero o sin hijos, si es casado o con dos hijos. Tal cual. Eso varía. Algunos dicen, bueno, llevar a 50.000 para el soltero y 70.000 para el casado con dos hijos. Pero bueno, están haciendo los números para ver qué resulta en cada caso y cuánto es lo que deja de recaudar el gobierno por esa medida y por otra medida como puede ser el aumento de la Asignación Universal por Hijo. Ismael, también se hablaba de medidas de corte estrictamente tributarista, por un lado, como puede llegar a ser una nueva posición de la AFIP frente a la pequeña y mediana empresa o el mediano contribuyente, por un lado, y por el otro lado, de tratar de obtener parte de lo que se va en función de estos cambios con la elevación del impuesto sobre las exportaciones de grano en la República Argentina. ¿Podés avanzar sobre estos dos temas? Sí, sí, efectivamente. Como todas esas medidas tienen un costo fiscal, viene la pregunta, bueno, ¿de dónde sale la plata? Porque si tocan el mínimo no imponible, la AFIP va a recaudar menos. Si dan la UH un refuerzo, es mayor gasto. Entonces, lo que se está evaluando es que como el dólar subió un 25%, desde el gobierno están diciendo, bueno, que ese 25% no se lo lleve en su totalidad el sector exportador, sino que aumentemos la retención sobre los derechos de exportación, o sea, el impuesto sobre los derechos de exportación, y eso ayudaría a financiar las otras medidas de ponerle algún dinero en el bolsillo a la población. Ahora, ¿qué sucede? El presidente Macri se había comprometido a eliminar las retenciones, y si ahora da marcha atrás, y no solamente no las elimina, sino que las eleva, va a tener, lógicamente, la protesta del sector exportador y del sector vinculado a todas las cosechas que van a tener un recargo mayor. Algunos dicen, cuidado, porque el exportador podría retener la venta externa de tal manera que no le alcance el impuesto, y esperar, digamos, para más adelante, para que el gobierno modifique si efectivamente incrementa la alícota de las retenciones a las exportaciones. Imael, minutos atrás hablábamos aquí en este mismo espacio, y recordábamos esto de las bandas de flotación, el piso y el techo del dólar, y personalmente yo hacía referencia de que muy poco se ha hablado porque el techo fue perforado por el dólar ayer y hoy, muy por encima del techo que se había fijado, y sin embargo nadie hace hincapié en esta situación, entendiendo que si el techo se perforaba o el piso se perforaba, habilitaba automáticamente al Banco Central a operar con otras herramientas, esto es, metiendo más plata para un lado o sacándola, de modo tal de que el dólar fluctuara en estas dos franjas. ¿Por qué crees que esto no se ha metido de lleno en el debate o en la discusión, o al menos no aflora sobre la superficie esta alternativa? Porque la realidad superó esa banda. La banda podía existir en una situación seminormal o normal, pero evidentemente desde el domingo a la noche esto salió de cauce y el Banco Central, con auxilio de bancos oficiales, con auxilio del Tesoro, con auxilio del ANSES, salió a vender dólares muy por arriba del valor de la banda inicial, de tal manera de ver si le podía poner un pequeño techo a la cotización del dólar. Ustedes calculen, hoy el Banco Central, las reservas del Banco Central bajaron 690 millones de dólares. Pero no es porque haya metido en el mercado de los dólares 690, porque se habla de que metió 150 o 200 millones. Por eso quiere decir que, después de meter eso, significa que hubo otra salida de capitales por otro lado. Sí, seguro, seguro, seguro. Muy bien, ahí viene la cuestión. Si hay salida de capitales, no alcanza, y esa salida de capitales perforó el techo de la banda, y por eso estamos hablando de un dólar de 58 pesos, muy por arriba de la banda que hasta la semana pasada estaba en torno de los 51 pesos. Exactamente. Ismael, otra consulta. Este dólar, este dólar, observemos desde una visión hasta conspirativa, te podría llegar a decir. Sí. ¿Lo complica al gobierno en la profundidad de su pensamiento? Bueno, yo ya no sé cuál es el pensamiento del gobierno. Ahí voy. La ausencia del mensaje, ¿no estaría convalidando esto? Bueno, lógico, porque el gobierno ha venido tomando, lo dijimos durante toda la campaña electoral, medidas que cuando era oposición al gobierno de Cristina, le ladraban a los funcionarios, y hacían cola para repudiar las medidas que estaba tomando el anterior gobierno, y después las pasó a implementar él mismo. O sea, empezó a tomar medidas que ellos, desde el punto de vista de la filosofía económica y de la política económica a las cuales ellos adhieren, son medidas que ellos consideran totalmente repudiables, y las pasaron a ejecutar ellos para ver si podían dar alguna suerte de alivio a la clase media y a los sectores más empobrecidos. Pero vino el castigo de las urnas, y todo esto se deshizo como un castillo de naipas. Y bueno, y acá está la situación. La última pregunta, Ismael. No, ahora, un dato que no hay que insistir mucho. Cuidado porque estas medidas que quiere tomar el gobierno quedan totalmente anuladas por la alta inflación. Porque evidentemente, si le dan un poco más de dinero a los que cobran la UAH, pero cuando vayan con ese mayor dinero que pueden llegar a recibir al supermercado, posiblemente puedan comprar menos de lo que estaban comprando hasta ese momento, porque la remarcación de precios es muy, pero muy fuerte. A eso apuntaba mi próxima pregunta. Sí. Las medidas por sí solas, anunciadas por el presidente o por un ministro o con la figura del gabinete ampliado como escenografía y demás, sin la falta de un gran acuerdo que a esta altura de los acontecimientos la verdad que parece remoto. ¿No considerás que es una medida que se termina muy rápidamente, que se diluye, como vos bien decías, en cuestión de horas por la situación fáctica, que el valor del dólar se traslada automáticamente a los precios y en definitiva nadie le termina poniendo el cascabel al gato? Coincido totalmente con tu apreciación. Ese es el problema que hay. Inclusive te digo más. Hoy le decía a una persona, le dije, che, si suben el mínimo no imponible y vos vas a pasar a tener, te van a descontar menos de ganancia y te van a tener que devolver parte de lo que te estuvieron descontando hasta ahora. ¿Vos qué hacés con ese dinero? Me dijo, compro dólares. Sí, la enfermedad es muy profunda. No dijo, voy al supermercado y voy a consumir más. Seguro. Va a la timba financiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Medidas que en una época normal son de manual y alguien la aplica y da un resultado, por lo menos en lo inmediato y en el corto plazo, favorable, en medio de esta situación de incertidumbre, la gente cuando tiene un peso trata de buscar un refugio en otra moneda. Al menos en la Argentina. Y no consume porque considera que tiene que preservar su ahorro y cuando ve que la cotización del dólar prácticamente en horas subió un 20 y pico por ciento, se lamenta por qué no compró dólares la semana anterior. Y por temor a que siga subiendo, sale a comprar ahora. Sin saber si efectivamente la jugada que está haciendo le va a dar resultado. Pero lamentablemente esa es la situación actual. Ahora, por otro lado, el gobierno está demorando. No puede ser que el domingo a la noche, cuando sabieron, ya supieron, perdón, que habían perdido por goleada, no puede ser que ahora se dice el miércoles o el jueves se van a anunciar las medidas. Tenía que haber sido esa misma noche o el otro día temprano, muy temprano, decir el Banco Central va a actuar así, le vamos a poner un freno acá, vamos a actuar de esta manera y todo lo demás. Y bueno, se llamaron a silencio y bueno, lo que ha pasado. Ahora, muchos dicen, se llamaron a silencio intencionalmente, ¿para qué? Para licuar la deuda en pesos que tiene el Banco Central con las LELIC. Porque las LELIC están en pesos. La semana pasada equivalía a 28 mil millones de dólares. Hoy 25% menos. Y lógico. Entonces hay una licuación por ese lado. Cuidado también con esta cuestión, si no fue intencional para ver si podían licuar por esa vía a costa del bolsillo de todos nosotros, porque nuestro salario, las jubilaciones, quedaron totalmente licuadas. Y te digo algo más, los jubilados cuando en septiembre cobren el 12,2% de aumento, ¿va a ser inferior a la inflación de estos días? ¿O no? Entiendo que sí, con un 25% de depreciación de nuestra moneda, indudablemente, el camino es inexorable. Reitero, Ismael, me quedo con esta figura, tal vez poco académica. El gato sigue corriendo y nadie le pone el cascabel, lamentablemente. Lamentablemente. Gracias.